revelan que irina baeva se habría reconciliado con gabriel soto el novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo recientemente ha salido a la luz que irina baeva y gabriel soto podrían haber retomado su relación amorosa hace apenas tres meses ambos actores confirmaron el fin de su romance tras diversos rumores que los rodearon uno de los más comentados fue que irina apareció en una supuesta boda simbólica luciendo un vestido blanco mientras que gabriel negó que se tratara de una ceremonia oficial a pesar de esta separación las redes sociales han vuelto a llenarse de especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos según reportan diversos medios irina y gabriel han estado pasando tiempo juntos nuevamente lo que ha despertado rumores de una segunda oportunidad en su relación sentimental el periodista gabriel sediani del programa chisme no line afirmó que este regreso era inesperado tanto para los actores como para sus seguidores gabriel vuelve con irina y ya están reencontrando lo que nadie se imaginó ella se fue a los ángeles se fue a las becas buscó opciones gabriel se habría arrepentido de haberla dejado comentó seriani aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales sobre el asunto los seguidores de la pareja ya han mostrado su entusiasmo en redes sociales a la espera de una confirmación la relación entre baeva y soto han estado en controversia desde sus inicios tras la ruptura se informó que irina fue quien más sufrió como lo señaló olga brinsky su compañera de la obra aventurera en una entrevista brinsky comentó que había visto a su amiga profundamente afectada es una mujer sensible y precisamente por haber tenido un papá ruso yo puedo ver reflejada a una paisana de mi papá como irina que puede estar muy deprimida triste lastimada cuando sale al escenario es otra y eso es admirable expresó brinsky en su momento así mismo destacó el respecto que sentía por baeva por su capacidad de levantarse después de la separación y las críticas que recibió en redes sociales sabes que es admirable la fortaleza que ha mostrado irina para eva por todo no ha sido fácil la vemos seguida valiente estoica añadió la bailarina no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro vídeo hasta pronto